mafias. Tenemos una invitada de lujo con nosotros, ella es María Ema Mejía, ex canciller de la República de Colombia. María Ema, bienvenida a esta emisión de Noticias, es un placer tenerte con nosotros. Gracias Estefanía, usted y a DNews por invitarme. Bueno, empecemos analizando el contexto de esta noticia que se da en el marco de esta acusación que hace el gobierno de Guatemala a nuestro ministro de defensa. Devolvámonos un poco, ¿dónde empezó este conflicto? Pues dijéramos, la presencia del hoy ministro de defensa Iván Velásquez en ese momento fiscal especial, delegado con inmunidad diplomática para crear este CICIG desde el año 13, estuvo del año 13 al año 17 en Guatemala y le tocó meter a la cárcel a muchos y destituir muchos presidentes, entonces dejó, dijéramos, callos muy fuertes en ese país. La tarea que él realizó terminó, concluyó, regresó a Colombia y claro, hay como una sed de venganza, lo llamaría yo de alguna forma, a muchos de los funcionarios y personas que trabajaron en este organismo, porque la corrupción lamentablemente no se ha ido de muchos de nuestros países. Los presidentes, tanto el presidente de Guatemala como el presidente de Colombia, subieron el tono y se dijeron en tono muy fuerte. Yo no dejo que a mi ministro lo toquen, dijo el presidente Petro, y por su lado, Yamatey dijo, yo no dejo que Colombia se meta en temas judiciales. Ahí está la cosa y por supuesto la tarea del canciller, pues es intentar bajar los ánimos, como usted bien lo explicó, y pisarnos pasito y tratar de establecer nuevas relaciones. Claro, porque a nadie le conviene un conflicto diplomático en este momento. Las tendencias políticas del gobierno de Yamatey y la de Gustavo Petro son totalmente opuestas? Sí, totalmente opuestas. El presidente Yamatey, un médico que llegó en el año 20, tiene una política y una filosofía mucho más de centro-derecha, muy diferente a la de Colombia. Pero hay una oportunidad de oro, Estefanía, que es ahora, precisamente el 24 de este mes será en Buenos Aires la cumbre de la CELAC, que hace mucho tiempo no se reúne. Si allí, en esta cumbre de presidentes de América Latina y del Caribe, puede ser la oportunidad que con el apoyo de otros presidentes, de otros gobiernos, pues le bajen a esta tensión que evidentemente no la necesitamos. Y ojalá, pues ha sido muy claro el fiscal, que ellos no tienen una orden de captura emitida contra el ministro de Defensa colombiano, el entonces fiscal. Así que por el momento es más, dijéramos, una actitud un tanto compleja la que está asumiendo Guatemala hacia nuestro ministro de Defensa. Claro que sí. ¿Por qué le preguntaba acerca de las tendencias políticas distintas? Porque quizás esto podría ser una carta que se juega el gobierno para marcar su tendencia frente a Colombia. Pues no solo a Colombia, creo que lo ha hecho con otros, en el caso de Colombia ya van dos personas que llaman a la justicia, dijéramos, que estuvieron vinculadas a la CICIG en su momento, pero de alguna forma sí es de marcarse y hay muchos, inclusive periodistas colombianos que han reportado que hay una tendencia marcada a deponer a sus opositores, sean de derecha o de izquierda. En este momento, pues obviamente eso pareciera ser lo que lo que está ocurriendo. Pero el presidente de la materia ha sido muy claro en que la justicia es un tema diferente al Ejecutivo y que él lo respeta. Nosotros tenemos una muy curtida embajadora diplomática de carrera a Victoria González, que ojalá en esta llamada aquí a Colombia a aclarar las cosas, a ver en qué se están moviendo, contribuya en ese papel. Claro que sí. Hay algo que me causa bastante curiosidad en este tema de los problemas diplomáticos y en calidad de ex canciller. Quiero preguntarle qué es lo que pasa cuando se genera un quiebre así entre dos países. ¿Cuáles son las medidas inmediatas para apagar el incendio? Porque obviamente nadie quiere irse al conflicto diplomático con otro país, pero en su carácter de canciller, ¿cómo se vive un momento como este? Yo diría que la forma en que lo está haciendo el canciller Álvaro Leiva y es bajando el tono, llamando a conversaciones al embajador o del respectivo país. Es un término diplomático que quiere decir no es que se retire al embajador, sino que se le llama para aclarar las cosas o para dirimir un conflicto y para mostrar un disgusto que tiene el país que se siente afectado en este caso Colombia, llamar a su embajador a conversaciones. Pero hay que dirimirlo con mucha serenidad y aprovechando los canales diplomáticos de otras naciones amigas que puedan ayudar a solucionar en la región. Por eso me parece que la oportunidad de la CELAC, de la cumbre de países de América Latina y del Caribe, que se vuelve a restablecer, puede ser muy útil. El gobierno de Giammattei lo ve un poco más duro que el gobierno de Colombia, un poco menos conciliador. ¿Qué pasa si al final decide pelear con Colombia? Pues porque es que no es solo el gobierno, sino además del gobierno tiene a la Fiscalía de Guatemala pues contra nada más y nada menos que el ministro de Defensa de Colombia, que aunque ya no existe la CICIG y ya cesan esas inmunidades y privilegios, dijéramos formalmente, de todas maneras pues tiene un rango y un cargo que suena, por decirlo menos, muy provocador abrirle una investigación a un actual ministro. Hay que bajar el tono porque de lo contrario, usted tiene razón, puede aumentar y yo creo que la oportunidad va a ser la semana entrante en Buenos Aires. Bueno, pues esperemos que esa oportunidad se dé, que se resuelvan todos los conflictos y que haya paz y amor porque otro conflicto más no aguanta ni el continente ni el mundo. María Emma Mejía, ex canciller de la República de Colombia, con nosotros aquí en DNews. Mil gracias.